Ahora que no es hora para nada, llega el mejor momento del día para quienes amamos el cine. ¡Aquí está! ¡La bola de película! ¡Pero claro! ¡Ah, mira la sorpresa! ¡Ay! Se hizo la luz de las pizzas, la sorpresa está con nosotros. Tenía razón, era grande y salada. Mirá. Era justo lo que yo pensé. Nunca imaginamos otra cosa que nos fuera a pensar en una pizza. Por favor. Grande y salada. Muy bien. Gracias. Les estamos dando, intuyo que me va a caer una pizza a mí como un pochocos que me van a convidar, ¿no? No nos alcanza para vos. ¿Intuyo? No nos alcanza para vos. ¿Yo escuché mal o dijo no nos alcanza para vos? Dijo no nos alcanza para vos. ¿Usted se refería a mí, señorita? Sí. ¿Y por qué no alcanza para mí? Si hay un montón, mirá, estoy viendo de acá. Porque tienen que repetir los participantes. No sé ni cómo que te lo hacen, mirá. La que va a repetir de año es usted. Como siga jodiendo. ¿No me van a dar a mí? ¿Ve, me voy a comiste? Yo acabo de recibir, sí. ¿Los reidores ya recibieron? Sí, acá estamos comiendo todo. ¿Miss Paraguay? Sí, sí. ¿Barrilete? Ya vamos por la segunda, ¿eh? Me compro con las películas. ¿Me quieren distraer? Eh... Ah, así me va a alcanzar. Soy capaz de cualquier cosa. No, 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 no. El pantalón. Esa quiero. Esa quiero. Esa. Ah, no, tiene jamón. Por eso, esta es para vos. Esta es para mí. Lo que hace un hombre por la pizza. Aumenten el sueldo. Aumenten el sueldo. No sé si ahora, pero en marzo sí. El sobrero, estamos con caja chica complicada. Sí, para entender. Pero le mantenemos el trabajo. Señoras y señores, bolas de película con la pizza. Gracias. Yo no sé por comer su pedacito también. Gracias. Son las de las que después vamos a comer aquí. Bueno, muy bien. ¿Está rica? Sí. Bueno, bolas de película, señoras y señores. Vamos a comenzar por Juan. Juan. ¡Dejala que termine! Juan dice así. A ver, por mil pesos cada una. ¿Cómo se llama este personaje de John Travolta en Pulp Fiction? Tiempo. No, no la vi. No. Vamos luego. ¿No vio Pulp Fiction? No, no la vi. No hagan enojar al... Así estamos. ¡Ay, ay, ay! Así estamos. Así nos va. Con jóvenes que no vieron Pulp Fiction. No, pero perdónalo, Leo. Perdónalo. ¿Sabe quién es Tarantino? Sí, sí, Tarantino sí lo conozco. El que dirigió Pulp Fiction. Sí. Pero no la vio. No, no la vi. ¿Vio alguna de Tarantino? Sí, vi Django sin cadenas. Ah, Django en Cháenz. Muy bien, está bien. La de los ocho. Cero, perdón. Se llamaba el personaje Vincent Vega. En Pulp Fiction tiempo viene esto. Bueno, no pudo ser. Sí, sí, sí. Vamos con la licenciada Yelaine y dice así. ¿A qué película pertenece este afiche? Este. It's the go home. Bien, correcto. Bien. Vete a la extraterrestre. Película dirigida por Steven Spielberg. A mí me gustaba cuando se asustaba y lo guardaban ahí en el clóset, en la cocina abajo. Y cuando andaba en la bici... Omar. ¿En qué país nació el actor Hugh Michael Jackman? Tiempo. Hugh Jackman. El de... Canadá. ¿Eh? Canadá. No, híjole. En Australia. Ah. Es oriundo de Australia. Que tiene el mismo clima que nosotros acá en este momento y también en el invierno. Javier. Matías. ¿A qué película infantil pertenece el tema musical que escuchamos en este momento? Yo soy tu amigo fiel. Toy Story. ¿Cómo? Toy Story. ¡Sí, correcto! Toy Story. Yo soy tu amigo fiel. Del año 95 Toy Story, ¿eh? ¿En serio? Sí, ya pasó un montón. Mira. Yo tengo un flaco que es amigo igual al primero, al flaquito. Al de Toy Story. No sé qué se llama. Woody. ¿Eh? Woody. Tengo un flaco amigo que es igual. Bueno, le dicen fideo. Julia. ¿Cómo se llama este villano de la película El Rey León? Mufasa. ¿Cómo? Mufasa. ¿No? No. No, 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 no. Ah, no, Oscar. Mufasa es el papá de Simba. Ah, Scar. Y este se llama Scar. No, Scar. El tío de Simba, hermano de Mufasa. No pudo ser. Claudio. Atención, Claudio. Se me está cayendo el tomate. ¿A qué película pertenecen estas imágenes, Claudio? Nueve Reinas. ¡Nueve Reinas, correctísimo! El tema de Rista Pavoni al final. Sí. Al final esto es una mentira, la película. No, no, no la cuente, no cuente al final. Al personaje Ricardo como que todos lo envuelven. No, no. O sea, él parece un campeón de entrada, pero al final lo envuelve. No, por favor. Si no vieron Nueve Reinas a esta altura del partido, jodanse. Él no vio Pulp Fiction. ¿Sabés cómo termina Pulp Fiction? No. No, no. Mírala. Mírala, mírala. Vamos con la siguiente vuelta, Juancito. Te toca a vos y dice cómo se llama esta famosa actriz de Hollywood. Julianne Moore. Julianne Moore. No. ¿Cómo? Hiciste reír porque pensaste. No. ¿Cómo? Es la gran Meryl Streep. No. Que entre, bueno, ha ganado, ha estado candidata 20 ocasiones al Oscar. Creo que es de las más nominadas del mundo mundial. Del mundo mundial. Le ha hecho grandísimas interpretaciones. Bueno. ¿Eh? Ganó 9 de las 20. Tomá. Porcentaje bárbaro. Bueno, a Yelen. ¿A qué película pertenece el tema musical que escuchamos en este momento? Jodeme. Esperando la carroza. Esperando la carroza. Correctísimo. Sí. Pero, ¿dónde está mi amiga? ¿Cuántas veces dice dónde está mi amiga? ¿Cuántas? Cuatro. Ah, muy bien. Bien. Quiero acercarme que haya escuchado el programa. Omar. Dejala que termine. Hago rabiole, es de rabiole. Hago puchero, es de puchero. ¿A qué película pertenece este video? El Padrino. El Padrino. Correcto. Fácil. Matías. No se pueden quejar. Venimos bien y fácil. ¿Cómo se llama este personaje de la película El Señor de los Anillos? Legolas. ¿Cómo? Legolas. Legolas. Correctísimo, caballero. Bien. Bien, ¿eh? Bien, Sebastián. Nada más. Julia. Julia. ¿A qué película pertenecen estas imágenes, Julia? Jurassic Park. Jurassic Park. Correcto. También de Spielberg, ¿no? Que en un momento le dio por dirigir. Sí, señor. Sí, ya lo dijimos. Que le dio por dirigir todo. Bien. Claudio, vamos a cerrar con usted. Son 7.000 y pueden ser 8.000. La pregunta dice, ¿cómo se llama esta pelota de la película Náufrago? Wilson. Wilson. Correcto. Bien. Su gran amigo Wilson, la mano de Tom Hanks, que es su sangre propia. Y ahí se siente acompañado por una pelota de volei llamada Wilson. Y el momento desgarrador del Náufrago cuando la pelota se le va. Porque él se va de la isla y están los dos cruzando la balsa. Y en un momento se separan y Wilson se le va, se le va, se le va, se le va, grita. Y te voy a decir más. No me pidiste, pero te lo voy a decir más. Es el primer momento en toda la película Náufrago, sobre todo de quien está en la isla, que hay música. Mirá. Hasta ese momento es todo en seco como culo y muñeca. Ahí hay música. Ahí arranca la música un tema lento como el que estamos escuchando. Señores, pozo acumulado 37.000 pesos.